Si tu me ves la calle, no me preguntes porque es lo que estoy Dañao, de fábrica, de fábrica Tengo un par de panas y una cuarta amiga lo que están Dañao, de fábrica, de fábrica estamos dañao 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 No son de nadie, uno son malo 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 dañao De fábrica, de fábrica estamos dañados, de fábrica, de fábrica estamos dañados. Estamos positivos, a los haters los bebemos de castigo. Digue que se están buscando y los mandamos para el olvido. Siempre en alta, los tigre activos con una cuarta. Las menores quieren calle, pero todavía les falta. Si me dicen que les gusta, la montamos en la volanta. Ponle una goma y yo estoy claro que ya le encanta el chucuteo. No da un bingo por el desteteo, que levanten la mano. Porque le gusta este perreo. Oye, breo, le estamos dando lo que usted merece. Esta noche se amanece, compadre chucu y mala mala. De una le quito los bans y me dicen que una chanta. Digo los quiso de una pa' matar a la tala. Y quiero money, quiero money, quiero calle, calle. Y quiero money, quiero money, quiero calle, calle. Y quiero money, quiero money, quiero calle, calle. Y quiero money, quiero calle, calle. Y quiero money, y quiero calle, bañao. No son de nada, ninguno son malo, dañao. No son de nada, ninguno son malo, dañao. No son de nada, ninguno son malo, dañao. De fábrica, de fábrica, de fábrica estamos dañao. De fábrica, de fábrica estamos dañao. De fábrica, de fábrica estamos dañao. Si tú me ves la calle, no me preguntes por qué es lo que estoy dañao. De fábrica, de fábrica, tengo un par de panas y una cuarta miga lo que están dañao. De fábrica, de fábrica, no te salpiques porque esta aquí ni Rosalía están dañao. De fábrica, de fábrica, dale a Noel que es Karol G y el fecho pan dañao. De fábrica, de fábrica, de fábrica. Ella tranquila y está aquí prenderla, Mari Mari, Mala que en un flow de Cali Cali me la subvertiene el verdadero Chandel. Le voy a hacer su tiempo, no me voy a detener por esa mala. Me atrevo a dar pilas de balas, pero ya no estamos en eso, lo dejamos con la pala y así cala, baja pa' la esquina y se pone la combi. Tiene unos cuantas migas que se prenden zombies Estamos dañao, de fábrica, de fábrica, tamo dañao. No son de na', ninguno son malo, dañao. No es donde nadie, no es malo. La fábrica, la fábrica estavos dañau, la fábrica. La fábrica, la fábrica, estamos dañau, la fábrica. La fábrica, la fábrica, está amadañau, la fábrica, la fábrica. Y está aumentando la fábrica.